El holograma Tierra. Línea de tiempo alfa 3. Canalización. Mariel Alero. 10 octubre 2015. Tener que hablarles a los seres humanos que habitan dentro de este mundo sobre la existencia de las líneas de tiempo, nos implica a los humanos luz y 3D de luz, una gran responsabilidad para con ellos. Es tener que enseñarles un conocimiento científico que no tiene nada que ver con la ciencia oficial de este mundo, lo que implica de vuestra parte, una mayor flexibilidad en el razonamiento en la medida que vayan adentrándose en la lectura de este post. Se les recomienda desde el futuro inmediato, no quedarse con la primera impresión de la lectura, sepan que lo que van a aprender a continuación es tan solo la ampliación de un solo tema, de los tantos que venimos transmitiéndoles en el transcurso de estos 5 años en la red. Se entiende desde el futuro inmediato que este tema es sumamente complejo en su explicación y que por este medio solo les podemos transmitir las ideas principales a modo de resumen, por tratarse de un tema que se debe transmitir de manera presencial por su caudal de información. Nuestro objetivo está centrado en decirles que venimos desde un futuro, el cual nos implicó tener que conocer científicamente a fondo sobre la existencia de este recurso llamado líneas de tiempo, para encontrar una vía de accesibilidad a este sistema solar sin ser expuestos. Tuvimos que trabajar desde nuestro conocimiento astrofísico, para armarnos de nuestros propios recursos tecnológicos, para poder ingresar a aquellos mundos donde se encuentran las razas humanas cautivas, para hablarles de frente y contarles nuestra verdad que también es la vuestra, solo que necesitan recordarla o acceder a ella. En este periodo planetario hemos ingresado nuevamente al holograma Tierra, para poder establecer nuestra comunicación directa con ustedes y con esta humanidad, para decirles en este momento de sus vidas, que este planeta tal como se lo ve, no es tan solo un holograma planetario construido para ser una prisión dimensional, sino que el mismo representa ser en su totalidad, una cámara de tiempo, que dio origen a la línea de tiempo local del holograma Tierra. Desde el futuro inmediato creemos que ha llegado el tiempo planetario, para que sepan donde se encuentran viviendo como población humana, y nos brinden la posibilidad desde la 5D, de poder ayudarlos a orientar sus vidas, sabiendo por lo menos donde se encuentran habitando dimensionalmente como civilización humana. Nuestras razones están yendo más allá de sentir que debemos transmitirles esta nueva información, es simplemente decirles que no se queden detenidos pensando de que no existe la salida o que no se encuentra el camino hacia ella, porque no es así. Sepan que con ese tipo de pensamientos están creando un tiempo paralelo, que los aleja vibratoriamente de nosotros. La siguiente información se refiere a las líneas de tiempo, porque se hace necesario que ahora entiendan lo que significa fuera de este mundo el concepto periodo 2024 y su relación con otras líneas de tiempo. Para muchos de ustedes el poder acceder al próximo conocimiento, les va a significar en sus vidas un antes y un después. Pues, esperamos que les sea de muchísima utilidad para que comiencen a direccionar sus vidas, sabiendo que no están solos y aunque físicamente no nos puedan ver a todos nosotros donde estamos, es bueno que sepan que estamos aquí entre ustedes, esperando pacientemente el reencuentro. Introducirlos en el tema de las líneas de tiempo, es tener que adentrarlos en una de las ramas de la ciencia espacial, abocada exclusivamente al estudio científico del estado tiempo y espacio dentro de la 3DS, para que conozcan los principios básicos que dieron origen a la existencia de las líneas de tiempo en esta parte del cosmos de luz. Nos implica poder develarles un conocimiento que es prohibido en su difusión dentro de este mundo. Para ello hemos tenido que enfocarnos en lo más inmediato para transmitirles como información sobre el origen dimensional de las líneas de tiempo y sus funciones. ¿Qué son las líneas de tiempo? Originariamente representan, en el espacio exterior, la construcción física de canales dimensionales de comunicación entre coordenadas referenciales que interconectan varios puntos cartográficos entre sí dentro de un mismo cosmos o de varios a la vez. Básicamente las líneas de tiempo son recursos tecnológicos dentro de la ingeniería espacial por las que se llevan a cabo la circulación o transportación espacial de vehículos desde un punto de partida hacia uno o más puntos de contactos. Cada línea de tiempo tiene su unidad de tiempo y espacio por la que se traza su trayectoria de traslación por el espacio exterior. Las líneas de tiempo tienen sus propios diseños arquitectónicos, por ejemplo, tubulares, cilíndricas, espiraladas, poligonales, etc. Cada diseño establece a nivel físico y dimensional la funcionalidad de las líneas de tiempo, diferenciándolas entre ellas. Tenemos así, líneas de tiempo que cumplen la función de túneles o cámaras de tiempo, líneas de tiempo que cumplen la función de transportación dimensional, líneas de tiempo que cumplen la función de rutas espaciales, líneas de tiempo que cumplen la función de interconexiones planetarias, líneas de tiempo que cumplen la función de ser habitacionales, construir dentro de ellas planetas artificiales, como si fuesen naturales, líneas de tiempo que cumplen la función de ser refugios o paraderos, En rasgos generales las líneas de tiempo son vías prácticas de comunicación y locación para múltiples fines, según la necesidad o proyecto que se desee ejecutar. ¿De dónde proviene este conocimiento? El origen científico de las líneas de tiempo, proviene del conocimiento científico de la civilización alienígena Nunnaki. Culturalmente como razas son especialistas en el estudio de la astrofísica y de la comunicación espacial. Dentro de sus campos de investigación, se han centrado en el desarrollo de la tecnología anclaje dimensional y la tecnología espacio-tiempo, siendo ésta su atracción de preferencia en el campo de la investigación espacial. La civilización Anunnaki se especializó en el desarrollo de las líneas de tiempo, ellos fueron quienes diseñaron el mapa espacial de las líneas de tiempo de la 3DS. En un principio las líneas de tiempo fueron construidas para la transportación dimensional de las razas alienígenas desde la 3DS hacia sus universos y viceversa, de allí en más les otorgaron otras utilidades, por ejemplo, pasadizos dimensionales, hasta su máxima explotación en cuanto al tipo de uso que ellos querían designarles. Los Anunnaki fueron los precursores de los primeros mapas planométricos de la cartografía espacial del universo 1 y 2 tras su pase a la convertibilidad 3DS, también diseñaron el mapa de las coordenadas referenciales en estos dos universos para que estuviesen interconectados entre ellos a través de sus propias líneas de tiempo. Los Anunnaki tomaron el universo 1 como punto cartográfico de inicio para comenzar con su labor. Comenzaron por este sistema solar con el trazado de las primeras coordenadas referenciales de lo que ellos construirían como la planimetría espacial de la 3DS, con sus respectivos canales de comunicación, es decir líneas de tiempo. Construyeron en este universo 1 la infraestructura de la primera línea de tiempo-espacio, que ocupa este sistema solar a la que llamaron línea de tiempo Naum, con su correspondiente contador. Construida su base tecnológica, los Anunnaki procedieron a construir una nueva línea de tiempo que ocupase todo el universo 1, a esta línea la llamaron Nan, con su propio contador central, al cual le conectaron el contador de la línea de tiempo Naum de este sistema solar, y de todos los contadores de las líneas de tiempo que fueron creando. ¿Cómo lo hicieron? Los Anunnaki se valieron de sus conocimientos para diseñar un mapa virtual por el que marcasen las coordenadas de los puntos referenciales, que ellos trazarían en la cartografía espacial del universo 1, para construir en esas zonas líneas de tiempo. Sintetizando pasos, estos perseguían como idea superponer ese mapa, sobre el mapa de la planimetría espacial del universo 1, para dejarlo interpuesto dentro del mismo. Obtenido lo que querían, procedieron llevarlo a la realidad, su obra terminó dejando interlineado la planimetría espacial de este universo 1, con un ramal de líneas de tiempo, que conectarían con el contador central de la línea de tiempo Naum. Entre sus objetivos también estaba en darle a este universo 1, la particularidad de que funcionase como un hipervínculo hiperdimensional. Entre el ramal de esas líneas de tiempo se encuentran las locales, como lo son las líneas de tiempo planetarias y líneas de tiempo de sistemas solares, para otorgarles sus denominaciones simbólicas. ¿Qué significan denominaciones simbólicas? En las culturas alienígenas las denominaciones simbólicas forman parte existencial de sus cuerpos de creencias y rituales, para ellos todo tiene que tener un significado o un sentido para poder planificar o permanecer en un estado de vida. Trasladando esta costumbre a otro aspecto de sus preocupaciones, en sus mundos, al ser materiales, el tiempo y el espacio existen como tal, ellos no pueden crear desde la espontaneidad, todo lo tienen que construir, por lo tanto pensarlo, imaginarlo para bosquejarlo, planificarlo y recién allí ejecutarlo. Sus vidas se han basado en esto y sus preocupaciones en poder lograr tener la tecnología y maquinarias para poder reproducir sus ideas y crear sus destinos. Dentro de sus denominaciones simbólicas se encuentran lo que ellos llaman sus asanas, traducido al idioma terrestre, serían sus ciclos de progresos. Estos consisten en las metas que ellos se proponen alcanzar como crecimiento científico, desarrollo tecnológico, expansión territorial o avance poblacional. Los ciclos de progresos representan para estos, el tiempo cronológico que establecen como medición de duración, de lo que ellos quieren experimentar como evolución. La medición de duración está sujeta a la unidad de tiempo que ellos calculan y definen bajo el concepto de etapa, periodo, etc. Quiero decir que la medición de tiempo no tiene unidades fijas, como en nuestro caso, años, meses, etc., sino que tiene períodos o ciclos de distinta extensión, asanas, a los cuales les ponen nombres que manifiestan sus logros. Es fundamental entender esta idea. Sus asanas, surten el efecto de su fortaleza y continuidad como razas, a tal punto que los llevan a crear mitos supersticiosos y predictivos para el cumplimiento de las mismas. Aplicaron sus costumbres dentro este universo 1 y 2, particularmente en todo lo que compete a las líneas de tiempo para su mejor organización y administración cronológica de éstas. El universo 1 se encuentra bajo el efecto de las denominaciones simbólicas, en este sentido los Anunnakis diseñaron el mapa de asanas, para distinguirlas entre las otras líneas de tiempo, para proyectar a través de las denominaciones simbólicas lo que las razas alienígenas se pautasen como el cumplimiento de sus desafíos, tanto en este universo 1 como en el 2. Si tenemos que enfocarnos desde el futuro inmediato a través de esta explicación para trasladar esta idea, tenemos que decir que crearon a su vez tantas líneas de tiempo locales como les fueron necesarias en cuanto a los espacios que iban conquistando. Crearon así líneas de tiempo para cada sistema solar que caía bajo su dominio, aplicándole su propia denominación simbólica, pero que en su conjunto pertenecen a la línea de tiempo Nan del Universo 1. Este sistema solar posee su propia línea de tiempo. Cada uno de sus planetas posee también su propia línea de tiempo local, que llevan sus propias denominaciones simbólicas, pero que en su conjunto pertenecen a la línea de tiempo Nan del Universo 1. Citaremos las líneas de tiempo denominadas asanas que forman la parte central de este post. Línea de tiempo Nan del Universo 1 representan los períodos asanas de las razas alienígenas. Línea de tiempo de este sistema solar. Como hemos dicho antes, fue la primera que se construyó en el Universo 1 y se la denomino Línea de Tiempo Naum. Línea de Tiempo Planetaria Alpha II, correspondiente a la línea de tiempo del verdadero planeta Tierra. Línea de Tiempo Planetaria Alpha III, correspondiente a la línea de tiempo del holograma Tierra actual. En un principio desde el futuro inmediato, nos fue un poco complicado tratar de entender el sistema de mediciones de unidades de tiempo, que implementan las razas alienígenas, como así también lo de las denominaciones simbólicas y las combinaciones que hacen entre estas dos designaciones. Estas razas acostumbran a definir todo lo que hacen de modo protocolar, por ejemplo ellos describen sus períodos cósmicos y planetarios de esta manera. La línea de tiempo Alpha II, del verdadero planeta Tierra, de este sistema solar, de la sana 2024. Aclarando más esta frase, significa que la línea de tiempo Alpha II, pertenece a la línea de tiempo Naum de este sistema solar, y al sistema central de la línea de tiempo Naum de este universo 1, que transita simbólicamente por su período llamado Asana 2024. Esto no significa que el origen cronológico de esta línea, represente 2024 años terrestres. ¿Cómo respondieron desde el universo 8 la creación de estas líneas de tiempo por parte de las razas alienígenas? Como bien dijimos al comienzo, los humanos luz tuvimos que trabajar desde nuestro conocimiento astrofísico para conocer a fondo en qué consistía el uso tecnológico de las líneas de tiempo, para investigar la aplicación este recurso desconocido para nuestra ciencia, analizar las posibilidades que tendríamos a nuestro alcance, para disponer de un sistema parecido, por el cual pudiésemos construir nuestros propios canales de comunicación, prescindiendo completamente del uso de las leyes físicas del estado-tiempo e ingresar a la 3DS sin problemas, sobre todo este sistema solar, donde las leyes físicas de tiempo y espacio son otras por efecto de la fisicalidad de la energía luz-materia, en esta región del universo 1. Encontramos las soluciones, diseñamos nuestros propios medios tecnológicos, adaptamos lo que conocimos como ingeniería espacial de las líneas de tiempo a nuestra ciencia espacial. Fue así como pudimos construir en el universo 8 nuestra primera base espacial con su equipamiento específico, nos trasladamos con ella a un sector espacial que elegimos entre el universo 4 y 3, nos asentamos en esa zona y desde allí iniciamos nuestras labores, de las cuales muchas de ellas, son las que les venimos transmitiendo como información en estos 5 años de comunicación por intermedio de la red internet. Nota. Hecho que enfurece a este sistema planetario, que utilicemos su recurso para llegar abiertamente a esta civilización humana y a ustedes, sin poder hacer nada de su parte para poder evitarlo. Por esta base espacial pudimos construir la línea atemporal, y a su ramal de complementarias. La línea atemporal creada está dimensionalmente superpuesta a la línea de tiempo nan creada en el universo 1, pero en un nivel vibratorio más alto, por lo tanto inaccesible a las razas alienígenas. Por la línea atemporal ingresamos dimensionalmente a este universo 1, para buscar la forma de, recuperarlo territorialmente, movilizarnos por doquier dentro de él, ingresar a este sistema solar y a su sistema planetario, saber por la línea atemporal, todo lo que acontece dentro de este universo, establecer nuestra comunicación directa con las razas humanas que se encuentran cautivas, tuvimos que encontrar un medio simple para poder presentarnos y comunicarnos con los seres humanos, optamos por decirles que venimos del futuro inmediato. Es nuestra mejor manera de poder resumir todo lo que existe como la única realidad, fuera del alcance visual y perceptivo de los seres humanos. La línea atemporal es nuestra conexión directa con el presente continuo y es la que hace posible nuestros vínculos dimensionales, con aquellos mundos donde debemos trasladarnos para llegar física y vibratoriamente a las poblaciones humanas cautivas que queremos rescatarlas de las razas alienígenas. La línea atemporal nos permite entrar a esos mundos y poder hacerlo como nosotros lo planifiquemos, entre las tantas posibilidades estudiadas de nuestra parte, encontramos una vía que nos ayuda a pasar por desapercibidos en nuestras áreas ocupadas por el enemigo. Esa vía es la de ingresar en condición de humanos, un sistema que a los humanos luz nos abrió una infinidad de posibilidades, que nos ayudó y sigue ayudando a avanzar cada vez más en la concreción de nuestros proyectos de recuperación de las razas humanas cautivas. Las razas humanas que logramos liberar, tras su conversión a humanos 3D luz, también quisieron sumarse a nuestra labor. Nos pidieron que les permitiésemos regresar a sus mundos para ayudar a los seres queridos que dejaron, entre otros fines. Estos humanos están utilizando el mismo sistema que el nuestro, que es ingresar a sus mundos a través de la línea atemporal y complementarias, en condición de humanos, con la pequeña diferencia que permanecerían en estado de hibernación por decisión unánime, hasta que llegase el momento acordado en el futuro inmediato para que se activasen en conjunto como un humano 3D luz, en los mundos que se encontrasen, entre ellos el holograma Tierra. Resumiendo, las líneas de tiempo fueron y siguen siendo los recursos tecnológicos más preciados de las razas alienígenas, sobre todo después de lo sucedido en el período Asana del 2024, donde tuvieron que hacer lo imposible para seguir subsistiendo y permaneciendo en esta parte del Universo 1 donde se encuentra este Sistema Solar, debido al estallido de la Guerra Sideral que interrumpió el libre desarrollo de la línea de tiempo Alfa II del verdadero planeta Tierra de la línea Naum del Sistema Solar y la línea de tiempo NAN de este Universo 1. La creación del holograma Tierra pasó a ser mucho más que su proyecto de supervivencia. Se convirtió en su recurso tecnológico, para realizar dentro de él las pruebas experimentales por las que develasen el rumbo de sus destinos como razas alienígenas, una etapa de sus vidas que les quedó inconclusa tras lo sucedido en el período Asana del 2024, depositando todas sus esperanzas en el cumplimiento de sus expectativas, a través de la construcción de la nueva línea de tiempo Alfa III, injertada a partir de la interrupción de la línea de tiempo Alfa II. ¿Qué es lo que intentamos decirles desde el futuro inmediato? Que la línea de tiempo Alfa III, representa ser la versión que reemplaza y continúa la línea de tiempo real llamada Alfa II del verdadero planeta Tierra. La línea de tiempo Alfa III, es la extensión artificial de la originaria, se la inició junto con la creación del holograma Tierra. Por intermedio de ésta las razas alienígenas pretendieron retocar gradualmente los hechos sucedidos en la línea de tiempo Alfa II, para poder culminar el último tramo Asanao período 2024, de la línea de tiempo NAM. La línea de tiempo Alfa III, se la inició con un nuevo contador cronológico por el que arrancarían la vida planetaria dentro del holograma Tierra y realizarían la asistencia remota de los contadores cronológicos de las líneas de tiempo Alfa II, Nauminan, que habían quedado detenidas en su curso, por la desvirtualización producida en la planimetría espacial del Universo I. La línea de tiempo Alfa III representa ser tecnológicamente un anclaje dimensional injertado en la línea de tiempo Alfa II, la construyeron las razas alienígenas rectoides con la ayuda de los Anunnakis, durante un momento crucial de la destrucción material del verdadero planeta Tierra, que afectó a gran parte de este sistema solar. La construcción de esta línea de tiempo devino de una orden que determinó el líder, líder metaliano, como resolución inmediata. Su intención estaba puesta en salvar su patrimonio, especialmente el planeta Tierra semidestruido, ya que éste representaba ser su sede gubernamental. Por esta línea ellos pudieron contraer cronológicamente en la línea de tiempo Alfa II, el tramo gubernamental que desató la guerra local en la verdadera Tierra, deteniendo el cauce de su trayectoria, hasta lograr la reparación total de los hechos históricos causantes. Impedir la destemporización del contador local, de la línea de tiempo Alfa II del verdadero planeta Tierra, tras su contracción dejándolo parcialmente habilitado, en su tiempo cronológico real. Impedir la desestabilización del contador solar, de la línea de tiempo Naum de este sistema solar, para que no se viese afectada su conexión con los contadores locales de las líneas de tiempo de su sistema planetario. Declarar la emergencia dimensional en el Universo 1, decisión que los llevó a tener que modificar por completo sus mecanismos de vida dentro de la planimetría espacial de este Universo, paralelamente recreasen en el holograma Tierra los escenarios políticos, étnicos, y sociales por los que ellos remendasen las inoperancias producidas de por ellos, durante el gobierno planetario del verdadero planeta Tierra, reencaminar a sus conveniencias los nuevos desenlaces socioplanetarios por el que pudiesen conducir la culminación del período Asana 2024 de la línea Naum del Universo 1, y tras esto poder obtener la visión predictiva pendiente del siguiente período Asana de esta línea de tiempo, por el cual puedan comenzar a direccionar su próximo ciclo de progreso como razas alienígenas. Desde estas premisas el holograma Tierra se convirtió en su arca hiperdimensional, para planificar sus cometidos. ¿Qué tipo de cometidos son los que persigue lograr realizar el líder dentro de la línea de tiempo Alpha III, del holograma Tierra? Entre sus cometidos sigue el propósito de querer lograr, reconducir a través de esta línea de tiempo el trayecto final del período Asana del 2024, de la línea de tiempo Naum. Significa dirigir desde el holograma Tierra el tramo inconcluso de ese período, con el único de fin de correr los riesgos que sean, dentro de esta línea de tiempo, para no tener que exponer nuevamente la cartografía espacial del Universo 1. Propósito que los lleva a tener que utilizar esta línea de tiempo, como cámara de tiempo de experimentación, para recrear dentro del holograma Tierra no tan sólo los futuros probables que hacen al cierre de la Asana del 2024, sino que también los que ellos pretenden visualizar como el advenimiento de sus próximos Asanas, dentro de este Universo 1. Revocar en la línea de tiempo Alpha II, las negligencias que ocasionaron las élites de su confianza, sustituyendo dentro de esta línea los escenarios que provocaron su causa y efecto. También reconocer la cara de los autores que indujeron la guerra planetaria, durante su gestión gubernamental en el verdadero planeta Tierra, y por consiguiente tomar las represalias pertinentes para con éstos ya sea dentro o fuera del holograma Tierra. Terminar en el holograma Tierra el período planetario de la línea de tiempo Alpha II, haciendo una sobreadaptación dimensional del mismo, para acondicionarlo al mecanismo de vida socioplanetario del holograma Tierra, siendo la estructura piramidal su camuflaje hiperdimensional. Mantener unido el contador local de la línea de tiempo Alpha III al contador local de la línea de tiempo Alpha II, para que ésta no se detenga en su curso, de lo contrario se produciría su retroceso cronológico en el tiempo hasta su punto cronológico inicial. Acto seguido la abertura de un túnel de tiempo en la línea de tiempo Alpha II, que haría de interfaz con los asanas planetarios ya vividos en el verdadero planeta Tierra, por consiguiente la imposibilidad de poder seguir construyendo en la línea de tiempo Alpha III los futuros asanas planetarios, en el caso de restablecerse el funcionamiento de la línea de tiempo Alpha II dentro del holograma Tierra. Cometidos que más allá de ser arriesgados en su ejecución, se los cataloga desde el futuro inmediato, como en seguros, porque estarían operando desde de pruebas científicas o predictivas inciertas. Entre sus cometidos también anhelan satisfacer sus deseos de, por ejemplo, rastrear dentro de la línea tiempo Alpha II, el momento en que los humanos luz ingresaron a este sistema solar, localizar sus desplazamientos vehiculares por la planimetría espacial del Universo I, hasta focalizar sus arribos físicos al verdadero planeta Tierra, que tipo de apariencias físicas es la que tenían estos humanos luz, como fue que iniciaron su comunicación con los humanos biológicos, es que esto se asemeja mucho este rastreo. NBP, para poder reconocer las imágenes físicas de los humanos luz y de todos aquellos humanos biológicos que lograron concientizar y convertirlos en humanos 3D luz dentro del verdadero planeta Tierra. Concluido este deseo, dirigir sus atenciones a la población humana del holograma Tierra, hacer el reconocimiento de estos humanos o de aquellos datos que les sirvan de señalos para detectar sus presencias físicas entre la civilización humana estándar de la base piramidal. Lograr descubrir cuáles fueron los medios tecnológicos que utilizaron los humanos luz, entre ellos la línea atemporal, para traspasar el enrejado holográfico virtual de la 3DS, en esta parte del Universo 1, donde se encuentra este sistema solar. Realizar dentro del holograma Tierra sus pruebas experimentales, por ejemplo, utilizar la línea de tiempo alfa III como interfaz para regresar cronológicamente en el tiempo a la línea de tiempo alfa II, reproducir sobre ésta un montaje holográfico y por dirección remota recrear las escenas por las cuales proyecten holografías de ellos mismos como si estuviesen actuando dentro de tiempo real, y dirigir desde la prueba experimental todo lo que ellos hubiesen llevado a cabo desde el momento en que hubiesen descubierto el paradero dimensional de los humanos luz dentro de este sistema solar, como sería, atacarlos por sorpresa, e iniciar la persecución de los mismos hasta dar con la línea atemporal, poder visualizar a través de ésta el final de su ciclo de progreso, para luego determinar los pasos a seguir en el holograma Tierra. Nota. Las razas alienígenas sostienen que por intermedio de este tipo de pruebas podrán lograr en un tiempo pasado quitar del medio a los actores que les produjeron la alteración de sus ciclos de vida, y revertir una parte de los acontecimientos que dieron lugar a la interrupción del período Asana del 2024, de la línea de tiempo NAN, para de esta manera, probar poner en marcha el contador central de esta línea y retomar con su ciclo de progreso el cual actualmente se encuentra detenido. Reforzar las medidas de seguridad del enrejado virtual, como así también el control de vigilancia en el universo 1, localizando puntualmente las coordenadas referenciales que siguen los humanos luz para entrar y salir de este sistema solar sin ser detectados por las escuadrillas de vigilancia. Rastrear en el holograma Tierra, donde se encuentran los puntos geográficos de accesibilidad dimensional que utilizan actualmente los humanos luz para ingresar a la base piramidal. Saber cuántos humanos 3D luz son los que han venido ingresando al holograma Tierra desde el inicio de su arranque cronológico, con sus interface cronológicas hasta la época actual. ¿Cuáles serían nuestras razones como humanos luz y 3D luz para llegar a esta civilización humana en esta instancia socioplanetaria? Comprendemos que a nivel planetario, el holograma Tierra está transitando por una etapa gubernamental sumamente inestable. Los motivos se los anticipamos en el post hacia donde vamos, sumando el factor líneas de tiempo, un hecho que involucra de lleno a los seres humanos de este mundo. Es importante para nosotros poder llegar a cada uno de ustedes para acercarles nuestras razones, nuestra intención no es convencerlos, simplemente decirles que piensen en estas preguntas a modo de reflexión. ¿Se han dado cuenta que como civilización humana están siendo retenidos en el tiempo, para que no planifiquen un futuro evolutivo a nivel colectivo? ¿Qué tipo de sensaciones físicas o emocionales les produce tener que pensar que están sujetos al comportamiento del estado-tiempo? ¿Qué hechos puntuales les ha sucedido en sus vidas, donde se han sentido prisioneros de su propia libertad, por sentir que el tiempo les jugaba en su contra? ¿Cuántas veces en sus vidas han experimentado que el tiempo real, no se comportaba como tal? ¿Era el tiempo real o atemporal? ¿Qué tipo de relación vincular e histórica existe entre ustedes a través de este conocimiento, para que se hayan establecido nuestras comunicaciones desde el futuro inmediato? Reflexión. Al saber ahora que la población humana del holograma Tierra se encuentra viviendo circunstancialmente dentro de la línea de tiempo alfa-3, no significa que no tenga chance alguna para desvincularse vibratoriamente de ella. Al contrario es bueno que lo sepan para que conozcan en qué consiste el estado-tiempo que rige en este mundo, y el efecto que éste les produce en vuestros detenimientos evolutivos. Dimensionen que están viviendo detenidos dentro de la línea de tiempo alfa-3, y que ésta no les permite avanzar porque entre sus funciones es la de procurar mantenerlos conectados con el pasado y no con el presente. Existen razones para que esto suceda. Este gobierno planetario teme que ustedes sean capaces de poder visualizar hacia el futuro y vean cuán grandiosa es la vida que existe más allá de lo que les permite ver este mundo y sean quienes conduzcan su porvenir con autonomía, al tener la convicción hacia donde se están dirigiendo dimensionalmente como raza humana. Entiendan esto. Este gobierno planetario a través de la línea de tiempo alfa-3 intenta ganar tiempo, por las razones explicadas en este post, y no admite la idea de que ustedes les ganen de antemano. Sepan que ellos no tienen la última palabra. Quizás ahora entiendan nuestras razones al haberles mencionado al principio de este post, que para muchos de ustedes esta información, les iba a significar un antes y un después en sus vidas. Efectivamente el destino evolutivo de esta humanidad depende de todos nosotros y de ustedes mismos. Actualmente existen dentro del holograma Tierra, seres humanos que tienen la plena convicción de que ellos están aquí para ayudar al cambio planetario. Estos humanos no se detienen a pensar cómo y cuándo será, ellos están seguros que dentro de este mundo son los pilares vibratorios para abrir la conexión física y dimensional desde el holograma Tierra hacia sus mundos sutiles y línea temporal, para ingresar los recursos tecnológicos y apoyo humano a esta civilización humana. Desde el futuro inmediato, a estos humanos, les estamos profundamente agradecidos e invitamos a que participen voluntariamente a todos aquellos seres humanos que quieran sumarse a este cambio, desde sus lugares geográficos, haciendo desde sus roles personales dentro de los ámbitos humanos en los que se relacionan, lo mejor que puedan desde sus nobles sentimientos y entereza humana, porque sinceramente esta civilización humana se ha olvidado de amar. Sin embargo exige soluciones y cambios para su mejoría. Cuando la solución inmediata está en que ella misma vuelva a recuperar su entereza vibratoria, siendo su camino más directo trabajar en el restablecimiento de las sanas relaciones, lo cual implica de su parte tener que dejar atrás sus diferencias personales y aplicar su primera lección de vida que es perdonar y olvidar, una lección que requiere apartar los egos para trabajar desde los nobles sentimientos en la recuperación total de esta raza humana. Concluyendo, en el transcurso de estos cinco años de transmisión directa desde el futuro inmediato en el holograma tierra, hemos respondido preguntas a los lectores relacionadas con el origen cronológico del holograma tierra, como así también sobre los hechos acontecidos en el período 2024 y existencia de los humanos 3D de luz, en su condición de humanos 3D. Cada una de las respuestas ha sido ajustada a la situación personal o particular de cada lector barra res, que estuvieron vinculados planetariamente no tan sólo con el verdadero período 2024, sino que también en posteriores períodos holográficos dentro del holograma tierra, han sido testigos de muchas de las reiniciaciones cronológicas que se han llevado a cabo dentro del holograma tierra. Un 70% de los humanos lectores, han regresado varias veces a este mundo ya sea antes o posterior a una reiniciación planetaria, han vivido muchas vidas entre los seres humanos del holograma tierra, los han sabido acompañar, encaminar y ayudar a salir ilesos de esta prisión planetaria. Así como se sabe fuera de este mundo, que este holograma tierra ha sido reiniciado 9500 veces por este gobierno planetario, también se sabe que tecnológicamente ya no pueden seguir manipulando o alternando tan fácilmente a como lo venían haciendo a la línea de tiempo alfa tercero, por encontrarse la misma inestable a tal punto de que se les vuelva quebrantable en su trayectoria. Cabe señalar que la misma quedó muy afectada luego del último intento de reiniciación planetaria que se quiso hacer este último 24 de diciembre de 2012, 24 diciembre 2012, tanto las élites de la estructura y los gestores, saben cuáles están siendo sus riesgos. Hasta un cierto punto están inmovilizados de poder actuar como quieren hacerlo, solo les queda como posible alternativa ya par la línea de tiempo alfa tercero con una nueva con todo lo que a ellos les implica, por ejemplo tener que pedirles a las élites destituidas que dejen a un lado sus diferencias, para que contribuyan con sus medios tecnológicos y trabajar juntos, cuidando de sus partes de no producir ningún tipo de variación en el estado o tiempo dentro del holograma tierra u otro hecho de índole atmosférico, ecológico o espacial que sea visualmente expuesto para la raza humana. No debemos de extrañarnos que estos convenientemente se amiguen, nuevamente en una causa en común que los podría volver a unir. Ambas partes se desesperan por no poder resolver como ellos quieren como el final de sus asanas, en cierto sentido es lo que persiguen actualmente las élites destituidas a través de lo que ellos quieren producir en la base piramidal del holograma tierra como renovación planetaria. Desde el futuro inmediato seguiremos haciendo nuestro trabajo dentro del holograma tierra y fuera de él, recrearemos cuantas veces tengan que ser necesarias las vivencias humanas o escenarios socioplanetarios para que esta humanidad a nivel consciente direccione en sus vidas, sabiendo lo que hacen desde sus pensamientos y sentimientos. Tuvimos que aprender a conocer el estado tiempo y su efecto vibratorio nocivo, para construir nuestras herramientas y transmitírselas a ustedes. El mejor consejo que hoy podemos hacerles llegar es el siguiente. Quiten de sus pensamientos la frustración que les genera el hecho de no poder desvirtualizar el tiempo, si bien este es real dentro de este mundo, no existe como tal, ustedes pueden comenzar a dejarlo sin efecto, desde el momento en que prescindan de él para cronometrar sus activadas diarias. No necesitan llevar relojes u otro recurso para saber qué hora es o a qué hora tienen que llegar a sus trabajos u otro lugar. Sean ustedes mismos quienes mentalmente se brinden la oportunidad de conocer lo que es vivir en la temporalidad. La temporalidad es un estado donde el tiempo de la línea de tiempo alfa tercero quedaría sin efecto. La temporalidad representa en este mundo estar física, vibratoria y cognitivamente fuera de las leyes físicas de tiempo. Le facilita al ser humano que su día le rinda. Le enseña a vivir sin opresiones de tiempo y de horarios a cumplir. Le permite que él desarrolle su atemporalidad, disfrute de su tiempo personal y aproveche cada momento de su vida dentro de este mundo. Lleva a que él se convierte en su mejor amigo. A través de la atemporalidad descubre que él tiene tanto por hacer en este mundo, que se da cuenta de que aún no ha empezado, reconoce que su tiempo personal es su mejor recurso para crear buenos momentos a donde vaya, y el deseo de querer transmitir sanamente su experiencia a sus seres queridos, para que ellos también conozcan el estado de la atemporalidad. El día que esta humanidad piense seriamente lo que el estado tiempo significa para sus vidas, no le quedará duda alguna que vive bajo el efecto de un engaño ilusorio. Cuando lo asuma, su vida cambiará para siempre.